Hablaremos acerca de la captura de dos motroladrones, se presume ellos operaban en el sector de Villanueva. Alias El Bigotes y alias El Niño, fueron capturados luego de que despojaron de sus bienes a transeúntes de la zona 5 de Villanueva. La captura de los hombres se dio luego de una persecución de al menos 4 kilómetros y se les decomisó. Más de 4 mil quetzales en efectivo y una pistola con su cargador y municiones, según informó la Policía Nacional Civil. Luego de una persecución que iniciara en lo que es la calle real del municipio de Villanueva y finalizara en la colonia Mártires del Pueblo, en la zona 5 del mismo municipio, agentes del élite motorizado de la comisaría 15 logran la aprehensión de dos presuntos asaltantes, dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta, los cuales realizaban asaltos en la vía pública. Al momento de su captura se les incauta una pistola calibre 45 con cuatro municiones útiles. A otra de las personas, al momento de hacerle la revisión correspondiente, se les incauta en una mariconera que esta persona portaba la cantidad de 4 mil 455 quetzales, que era producto de los asaltos que venían realizando en la vía pública estas personas. Ellos fueron identificados con los nombres de Brenard Giancarlos Rosales Mitch, de 24 años, alias El Bigotes, y Dennis Fontaine Che Morales, de 20 años, alias El Niño. Estas personas se conducían a bordo de la motocicleta con placas 876 GDD color negro. La motocicleta en la que viajaban los dos antisociales fue consignada por la PNC y ellos conducidos a los juzgados de Villanueva.